Antes ingresamos de esta manera al habitual panorama deportivo aquí en el canal de nuestra gente. Se disputó el domingo en el estadio municipal Euclides Silva Vitencur la primera final departamental o eliminatoria de la final departamental del campeonato de clubes campeones entre el club social y deportivo Artigas de la ciudad de Rivera y el Artigas Fútbol Club de Tranqueras. El Artigas local clasificado por el sector 2 del departamento de Rivera y el equipo de Pueblo Nuevo de Rivera que era el representante de la ciudad de Rivera. El resultado fue favorable a los de la capital departamental por 5 tantos a 2 y de esta manera el conjunto tranquerense deberá de buscar una victoria similar en la ciudad de Rivera para intentar posteriormente la clasificación a el campeonato de clubes campeones que este año conmemora el cincuentenario de la organización del fútbol del interior. En cuanto a los detalles del partido que fue, reiteramos, victoria del club social y deportivo Artigas-Riverense digamos que el equipo visitante y ganador ingresó con José Luis Díaz en el arco José Luis Barbosa, Juan Carlos Gómez, Sergio de los Santos, Fernando Oliveira, Javier Vázquez, Richard Daniel Cuello Vanderson Echechuri, Jorge Derby López, Marcos Andrés Ramos y Luis Alberto Fleitas. El técnico del Artigas de Rivera es Albert Echechuri e ingresó en el transcurso del partido Pablo Andrés Brasesco, Vanderlei Cuello y Pablo Fabián Fontes. Los goles, los 5 goles del Artigas-Riverense convertidos por Marcos Andrés Ramos 2 en la primera mitad y 1 en la segunda y completaron Luis Alberto Fleitas y Jorge Derby López. Por el Artigas local jugaron Carlos Raúl Camps, Juan Rodríguez, Miguel Ángel Torres, Juan Ariel Sandín, Altilio Medina, Leonel Rivero, Robert Farías, Javier Rivero, Anelio Godoy, Tabaredo Prado y Joni Peláez. Siendo el técnico Wilson Chagas e ingresando en el transcurso del partido Artañal Valdomir, Henry Dos Santos y Jonel Ambiani. Convirtiendo para el Artigas Fútbol Club de Tranqueras en el primer tiempo mediante ejecución de tiro penal a Tilio Medina y en el segundo tiempo Leonel Rivero. Como detalle, a Tilio Medina cuando el partido estaba 2 a 1 Marro, un tiro libre penal. Los jueces de este partido fueron los riverenses Alfredo Cabrera, Máximo La Luz y Valdemar Figueroa. Un equipo del Artigas-Riverense que mostró un equipo bastante bien conformado con mucha movimentación. Se ve que bastante bien preparado con un buen tiempo en cuanto a un trabajo en la parte táctica, en la parte técnica táctica y también en la parte física. Mientras que el Artigas-Local en la formación, cuando comenzó el partido, mostró un elenco con tendencia ofensiva, con tres hombres netamente de ataque, pero que no le dio quizás el resultado esperado al técnico Wilson Chagas, puesto que quizás fallaron algunas piezas fundamentalmente en el terreno ofensivo del Artigas. Creemos nosotros que el que anduvo mejor fue Tabaredo Prado con su clásico juego de velocidad y potencia. Quizás así estuvo uno de los principales inconvenientes que tuvo el Artigas-Local, la poca presencia de algunos hombres defensiva, que generalmente son muy importantes en el equipo del Artigas Football Club. Sin embargo, el primer tiempo fue un tiempo, un periodo bastante parejo, con situaciones de gol en ambas áreas, donde finalizó 2 a 1, pero donde podía también haber terminado con empate, o quizás hasta con la victoria del equipo local. 2 a 1 fue el resultado de ese primer tiempo y tuvo varias oportunidades el Artigas-Local, no sólo de poder empatar, sino también de marcar algún otro tanto. Basta recordar un penal que marró a Tilio Medina, también un remate libre en el travesaño, rematado, si mal no recordamos, por Javier Rivera, y también un centro que vino de la derecha por parte de Leonel Rivero, y un cabezazo prácticamente a pocos metros del arco de Tabaredo Prado, que salió desviado. Todo eso podía haber marcado una diferente historia de ese primer tiempo que finalizó con la victoria ya del visitante por 2 tantos a 1. Lo que sí fue una historia diferente fue la segunda mitad, donde ya antes del minuto ganaba el Artigas visitante por 3 a 1, había marcado el tercer gol y prácticamente con eso había definido el partido, le iba a ser muy difícil al Artigas-Local poder remontar ahora un marcador de dos goles de desventaja. El visitante comenzó indudablemente a predominar ya en el complemento de manera bastante amplia, comenzó a dominar los terrenos como el mediocampo, por ejemplo, donde se quedó el conjunto Artigense, y a llegar con mucha insistencia y en variadas oportunidades sobre el arco del conjunto Artigense, sobre el arco de Carlos Raúl Camps. Así fue como comenzó no sólo a dominar ampliamente el partido, sino también a concretar los goles que le dieron en el transcurso mismo del segundo tiempo, una ventaja que en determinado momento fue de 5 tantos a 1. Ya al final, el descuento para Artigas-Local por parte de Leon Rivero cuando el partido ya estaba decidido. El resultado quizás fue demasiado exagerado, pero en definitiva fue, por lo hecho en el segundo tiempo superior, el Artigas-Riverense. Podría haber sido un resultado quizás más exiguo, un gol, dos goles podría ser la diferencia, pero el partido se planteó de esa manera y la victoria fue por 5 tantos a 2 del Club Social y Deportivo Artigas de la ciudad de Rivera, que le da la primera y gran posibilidad de, ahora después del partido revancha, el domingo que viene, en Rivera clasificarse ya para las instancias definitorias de lo que será con los demás representantes de los 18 departamentos, este campeonato de clubes campeones que homenajea en esta temporada los 50 años de la organización del fútbol del interior. Ahora vamos a un compacto con lo que fueron las mejores jugadas de ese partido del domingo y la victoria del Artigas-Riverense y por supuesto también los goles de ese encuentro con cámaras y edición de Sergio Darrocha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!